Y por último ya sería el tema del vídeo pospartido. Dependía también del momento de la competición, si teníamos tiempo, si realmente nos iba a ser útil o si realmente teníamos que estar pensando ya en el siguiente rival. Por ejemplo, en el partido contra Serbia, que era el último donde nos metíamos en cuartos de final, no hicimos pospartido porque el trabajo que teníamos para analizar de Polonia en este caso era mucho y de hecho los jugadores tenían muy claras posibles mejoras que teníamos y no hicimos en este caso. La idea era un poquito, dependiendo de cómo había ido el partido, de las necesidades, si había alguna cosa concreta que queríamos remarcarles después, pero en algunos partidos no lo hacíamos. Y hasta aquí.